Este domingo escucha las canciones más solicitadas en Canal Salsero. Lo que pide la gente. Todos los domingos a partir de la una de la tarde. Lo que pide la gente. Lo que pide la gente por Latina Estéreo. Solo lo mejor. Solo lo mejor. Lo que pide la gente. Y como todos los domingos les damos la bienvenida a nuestro conteo. Lo que pide la gente. Lo que la gente quiere escuchar. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. En la investigación, Orlando Hernández, El Búho Salcero. En la grabación y edición, Iván Darío Arias. Yo soy Mari Sánchez, feliz de acompañarles a esta hora a través de los 100.9. Y pues de esta manera damos inicio a lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, con Mike Pérez, director, arreglista y compositor de la orquesta típica New York, con el tema Son Misterioso, posición número 20 para lo que pide la gente. Bienvenidos. Oye, mi son misterioso, baila, mi son misterioso. Oye, mi son misterioso, baila, mi son misterioso. Este es mi son misterioso, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Enciende todas las luces y oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Baila con mis son misterioso, prende la vela, prende la ya. Baila con mis son misterioso, prende la vela, prende la ya. Baila con mis son misterioso, prende la vela, prende la ya. Baila con mis son misterioso, prende la vela, prende la ya. ¡Gracias! 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 que el cariño que te di ha sido uno cualquiera, jamás lo podrás negar, jamás lo podrás negar, que como yo te amé, nadie te amó bandolera, mi corazón te brindé, te entregué mi vida entera, no sabía que en tu cama resultabas en la fiera, jamás lo podrás decir, pero jamás lo podrás decir, que el cariño que te di ha sido uno cualquiera, jamás lo podrás negar, mamita linda jamás lo podrás negar, que como yo te amé, nadie te amó bandolera, en tu cama resultabas en la fiera, yo te creía buena gente, me resultaste tremenda pantera, en tu cama resultabas en la fiera, mi corazón te brindé, sin saber que tú eras una bandolera, en tu cama resultabas en la fiera, a los efectos de la gente, yo soy el malo, tú eres la buena, en tu cama resultabas en la fiera, malita, malita, malita y traicionera, por eso no tienes ahora quien a ti te quiera, en tu cama resultabas en la fiera. ¡Oye, Pantera! ¡Sácale cuerpo que se viene, niño! ¡A la suerte, niño! En tu cama resultabas en la fiera, te hacía pasar por la santa, y con tu garra quería ganarme la garganta, en tu cama resultabas en la fiera, fiera, fiera fuiste conmigo, por eso no quiero nadita contigo, que en tu drama resultabas en la fiera. ¡Nos tomamos la música! Y ... Lamborghini ... ... ... ... ¡Gracias! Música ¡Gracias! Seguimos avanzando con el conteo más importante de los fines de semana a través de los 100.9 de Latina Estéreo. Ahora con la voz de Julio César Pérez, interpretándonos el tema No Volveré, con el grupo Las Siete Potencias, destacándose en el vibráfono Luis Sánchez y ocupando así la posición número 18 para lo que pide la gente. Música 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 Continuamos avanzando en esta tarde dominical con más de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar y ahora en la voz de Alberto Beltrán de la República de Santo Domingo con la orquesta de Willy Rosario aquí están interpretándonos Aidao, posición número 16 Aidao, Aidao 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 La Paz La Paz Seguimos disfrutando de este domingo en familia y con lo mejor de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Y en la posición número 15 tenemos a Alfredo Chocolate Armenteros de Santa Clara. Aquí está con el tema Chocolate Sabroso, vocalizado por Tony Diva, para lo que pide la gente de Latina Estéreo. La Paz 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 Oigan bien este chocolate con el sabor bien cubano, en este rico antillano y su trompeta sonando. La Paz 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 La Paz